Música Vengo a representar al loteo Don Santiago que queda en Bellavista Oeste al momento que se ubiquen pasando la aguadita ahí hay un loteo que se formó harán 5 años que está donde si bien todavía no es un barrio conformado como nos dicen por eso es que tenemos una junta de vecinos no una vecinal nosotros igual hace 5 años que compramos ahí queremos empezar ya a forestar empezar a pelear por lo que el dueño nos cedió como boulevard, plazas, próxima terreno para ser una vecinal igual nos viene bien para capacitarnos, para aprender para saber más allá de que uno sabe hacer nota y todo eso que es lo que venimos haciendo por ahí en otros aspectos capacitarnos, como guiarnos en otros aspectos para llegar a otros espacios públicos ya sea la municipalidad porque siempre vamos específicamente a un área de la municipalidad dejar nota y esas cosas porque bueno, es lo que sabemos hasta ahora pero venimos a capacitarnos para después en un futuro poder aprender y dirigirnos a otras instituciones o algo para poder conseguir cosas para el barrio después nos reunimos con los vecinos y les comentamos el tema de la capacitación incluso el año pasado tuvimos en otra están muy buenas y también informamos para que ellos cuando haya otra vengan, se interioricen en lo que es una capacitación para nosotros que es para formar una vecinal, un futuro para que tengamos conocimiento de esas cosas esto no es pedir algo y ya mañana lo tenés es un procedimiento que va a llevar su tiempo como nosotros venimos ya con él de tres años ya mandando notas, peleando y bueno, es un... pero si uno no empieza no lo va a tener un futuro hay que empezar temprano ¡Gracias! 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 Gracias.